Bueno, ya está. Bueno gente, en el video de hoy voy a grabar por fin, vamos a grabar un survival minecraft y sin que no estuve grabando desde hace mucho tiempo, pero desde hace mucho tiempo, pero desde hace mucho, 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 de este tiempo, es porque me fui a cosas ni un quien, así que bueno, vamos a jugar un mapa de minecraft que por ahí ¡Way, Barry! ¡Tengo que ir a minecraft! ¡Way! Bueno ya está, ya va a estar rojo, así que vamos a cerrar la roja que está ahí. Vamos a cerrar y los voy a enganchar ahí, a ver. Se va todo bien. A ver. Que cabrón abrito acá. Ya está abierto el carro. Así bueno, vamos a cerrar esto, a minecraft. Mira, la play. Ahora vamos a subir la camarita. Estoy más alto. A ver, hasta que se pueda ver es más o menos el más increíble. Este no es un survival, nada más es una pinche madre, una pinche tontería. Si me acaban, porque esto va a ser para unos videos que a esta presentación se va a llamar. ¿Cómo va? Se va a llamar... Se va a llamar... Se va a llamar... Yo... Pues este. Se va, se. Pode... Se va a llamar... Sigo como? Se todo, creo que se hace 7 horas. Está llamando. Dime que si no hay una dos que одну de them. Se tira. No es fácil... Se en what? No, no, no. No, por favor está llamando. Bueno! Bueno, acá estamos, y bueno, vamos a, para acá, así que bueno, voy a descargar la partida, porque después, se va a cortar el dedo y el dedo es más de lo dejo. Ah, ¿eso lo escucháis? No. Bueno, esa es una, una porquería que estoy haciendo yo, ¿sabes? Esa voz rara, pero bueno. Me tengo un poco de nervioso, voy a tomar aquí. Ok. Y luego, y vamos a llamarle, eh, vamos a llamarle survival, survival, eh, podría ser, eh, 3.7. Está bueno, está chido, si no, no, bueno. Eh, supervivencia, sí, fácil, sin cargar el mundo. Eh, bueno. Pero no pudo, no vale que yo me ponga en creativa, voy a vivir una lea y nadie me dice donde vivo yo una lea, pato, gallina o pato los creepers explotan cuando es el caso no puedo leer todo eso bueno, bueno, cargue les aviso, todo el rato estoy cargando bueno, ya cargó oh, mira, ya del lado hay un anero voy a ver acá la forma nos mostrará todo bueno, justo empezamos al lado de una arenita así que lo primero que miramos es comida bueno, primero madera parte de todo después de nuestros capitos seguimos a escolar primero, lo más importante es madera bueno, voy picando maderita bueno, rompo esta y vamos a negastear vamos a negastear bloquear todo voy a picar más, lo vamos a picar esto no me alcanzó para tantas cosas bueno, tengo 24 así que voy a crear una mesa palos y vamos a la aldea bueno, ¿para qué me creo una mesa de crafteo? bueno, si llego en cualquier parte de esta ría vamos a ver bueno, necesito comida ya porque acá hay ya acá hay y bueno, vamos a vivir en alguna esta casi la estoy por acá bueno, voy a vivir en esto acá listo, todo listo ok en serio me la tapo no, no me importa me la tapo ¿qué le quieres? ahora hay un poco ahora ya vamos a hacer un día una espada y ahora y ahora nos vamos a la y ahora nos vamos a la y ahora nos vamos a las esposas a la pinche madre uuuh, se va a ver que nos puede ayudar a ser la obra un patata sí, sí, sí ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a ir a algún lugar... ¡Ah, sordito, sordito, sordito! ¡Eres muy lindo! Pero yo te necesito... ¡Niau! ¡Arre! Ahora, en cualquier momento, vamos a ir a la mini pegada... ¡Esto es una capa! ...de los colores que me den la... ...de los colores que puedo... ¡Aaah! Esos que escuché que también van a poner tus cosas... Así que bueno, vamos a ir a buscar madera... Ahora vamos a dar el certito... Ahora vamos a... ...de los colores... ¡Ay! ¡Los próximos pasos se tuvieron una pincha! ¡Oh, un brote! Lo llevo... ¡Sabe un brote! Pero no podemos atraparlo... ...como loco... ...creativo... ...porque si no... ...tengo que borrarlo... ...tengo que borrarlo... ...tengo que borrarlo... ...envano, ¿vale? ...no lo voy a dar de noche... ...o no lo voy a dar de noche... ...como se lleve por acá... ...por que no lo vayan a buscar... ...envano... ¡Mire! Justito traje con... ...lo voy a comer por el chorizo... ...aora le pongo la pausa... ...porque no me esta hambre... ...el vivo de Beatriz... Con un palo, ¿no se escuchó? Todos lo sabemos. Así soy yo. No hay que hacer eso. Rompete, rompete. Algo nuevo que da luz, algo nuevo que la use, algo nuevo que la use, algo nuevo que da luz, algo nuevo que da luz, algo nuevo que da luz, algo nuevo que da luz. A ver, tiene la resonación. Algo, por favor, se me está volviendo loco a mi casa. Tengo un montón de cosas. ¡Ay, pasadito! Otro brote, me hacía. Los brotes son muy importantes, chicos, porque los podés hacerse largones, porque la madera es muy importante. Y lo más importante, porque podés hacer palos, pues sí se va muy largo. Y el pico es lo más, pero más o menos. Según los primeros, vamos a matar tres obesitas. Mira, justo acá. Mira, mira, pero cuenta. Cuánto igual hay acá. No comida. No comida. Va, aquí está. Va, aquí está. Va, aquí está. Se me dio. Vamos a matarlos al pollito. El pollito pico tiene ganas de morir. Vamos a matarlo. Acá vamos a maquinar. Ame. No tengo este salito. No, yo no te puedo dar esto. Vamos, quiero, no es de esto. Olguita, ponme muy bien. Dame, dame, dame su larga. Gracias. Bueno, ya tengo las tres langas, pero no se me sienten porque están jugando las dos. Bueno, ya no puedo usarlo. Voy a pasar igual a veces. El burro no lo voy a matar, porque después me arrepiento. Nada más voy a morar las ratas, ovejas y hoyitos. Porque lo más importante de Minecraft es la comida. Había dos caballos que estaban apareciendo, pero bueno, dejémoslo. Bueno, no sé si estaban apareciendo o no. Un apuñito. Mira. Bueno, y procede algo. Vamos a ir a... Mato a esta vaca y nos vamos a... a nuestra base militar. Vamos a que te mueras. Listo, nos vamos a la base, ya está suficiente, ¿no? Sí. Como para sobrevivir, viste, un lindito, a ver lo que es. Tiene tipo, este es un mundo cuadrado. Vamos a agarrar... ¡Papá! ¡Ah! Para reventar estos, para... ¡Uh, papitas! ¡Mmm! Están ricas. Ah, también tengo que hacer un rondo. Tengo que hacer una pregunta. ¿Pueda hacer algo, no? Vamos a mi base. me voy a dejar un árbol acá vamos a hacer una cama es un poco raro esta cama, pero bueno la cama es más mágica y las restores cosas las guardamos y ahora vamos a hacer una cosa y ahora lo pago porque después me la pago y después lo pago vamos a hacer palos otra cosa tengo que ser palos vamos a hacer árboles un papito espero que sea mi hermano que se esta bañando pero bueno vamos a dejar el video por aqui y despues en el siguiente episodio haremos un horno y seguiremos con todo asi que bueno espero que les haya gustado y bueno si es asi denle muchos likes asi que hasta la proxima amiguitos y y y y y y y y y